Más que nada, sabes que tu amor me importa más que nada Y yo espero de ti una patata que me pide mi ansiedad Esta toda mi vida llena de inquietud Y en mis sueños sí que verás, no hay nadie más que tú Más que nada, espero sosamente una palabra que me haga comprender Que eso también Vamos a ver Se puede Sí, se puede subir Un tono más, a ver El set es muy bajo ahí Cuando comienzo abajo Impresionante Vamos a intentar, si nos volvemos así Está bien Ok Vamos a intentar, si nos volvemos así Más que nada, sabes que tu amor me importa más que nada Y yo espero de ti una patata que me pide mi ansiedad Esta toda mi vida llena de inquietud Y en mis sueños sí que verás, no hay nadie más que tú Más que nada, es verosamente una palabra que me haga comprender Que me центрás, ahora que meただ Y yo espero de ti una patata y me опредeds Y yo espero de ti una patata que me haga comprender Y yo espero de ti una patata que me haga comprender Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.